Hola chicos, hola chicos, vamos a pasar 24 horas en la piscina, también se puede tirar el chapuzón Si, lo podemos tirar Vamos a comer acá, el squadron lo está compartiendo en el video Pero este si es squadron Chicos, miren, les voy a mostrar Miren, miren, miren esto Miren esto Una, dos, y, y, tres Tengo hambre Cinco cosas podemos traer, solo cinco Obvio, aterruca el celular a tu papito A tu allá, a tu allá, y nos quita estos dos frutos Un colchón Y otro colchón de tronco O sea, van a dormir acá esta noche Sí ¿Van a dormir acá? Sí ¿Hasta mañana? Porque 24 horas hasta mañana es media día A ver si nos brindamos Ah, si se rinden, ¿qué pasa? Eliminan el canal Si se rinden, eliminan el canal No Bueno, bueno, bueno Bueno, miren esto Pará, vamos a ver qué hora es ¿Vos no podés dormir en la pileta? Sí Mirá, mirá, mirá Uh, mirá, mirá No quiero ver Pero por la suerte podemos traer más vitas Ya lo dije Ya lo dije Ya lo haga también Uh, me falta una, me falta una a mí Y, por último, el hijo Un montón de comida Oh, no, me toca Eso Yo voy a pedir Si puedes ir, si te puedes subir No, mira acá Mira 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 ¿Y eso? Yo voy a pedir Eh, el celular Para grabar y ver la hora Voy a pedir ¿Tienes un teatro también así? No No El teatro de gasto Si lo metes al agua cerró ¿En serio? Sí Eh, por quitarlo Voy a necesitar Bueno Chao Ok Vamos con la comida Señor Su comida ¿Es mía? Sí, señor Voy a ir acá Como usted pidió Visito de arroz Señor ¿Qué se siente comer desde la pileta? ¿Es la primera vez? Ajá Sí Ajá Ajá Señor Su pan Su pan lactal Señor Su pan lactal Eh, no quiero pan lactal ¿No quiere? Se come los bordes Ah, lo come sin bordes Usted, señor ¿Está bien así? Sí Perfecto Esa bien así ¿Qué se siente comer? No tiene así No tiene así No tiene así ¿Qué se siente comer? miramos a Lolo como si nada pasara Lolo como te sentis ya que pasaron tantos minutos porque te sentís mal otra vez no 5 minutos de silencio por Lorenzo que ha muerto en la vida no esta muerto pero bueno no se que hacer cállate cállate bebe bebe perdon se esta mojando todo ah bebe bebe amiguito que tienes que decir me han dicho se tienen que suscribir para que me dejar un comentario con su nombre para que nos saludemos bebe 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 Bueno, voy a tenerte a dormir en serio hasta que te dejo. Mira, si me tiras del fondo, todos le dan like de nuevo, porque ya vi hasta el mundo se dieron like, ¿eh? Ay, me congelaste, me estás rilando, estoy hilado de lengua. Ay, no le pasa mucho. No tenés miedo de convertirte en el niño mojarra tanto tiempo en el agua, porque está la leyenda del niño mojarra. Dejá de mojarme, está la leyenda del niño mojarra que si estás mucho tiempo en el agua te convertís en el niño mojarra. ¿La sabías? Porque no manchico. ¿Te empiezan a salir las escamas? Como Sharkboy. No manchico, manchico, voy a fijarme en mi espalda. A ver. Ay, la tenés toda quemada, Lolo. Por el sol. No tengo miedo, ahora tengo miedo. Bueno, no tenés miedo nunca a nada. ¿O sí? ¿Vos creés que Fede te llamará para los Casas Misterios? Porque son muy valientes. Yo no tengo miedo a morir. ¡Cuidado, estás tuyo! ¡Era una broma! ¡Te la recreí! ¡No me mojes! ¡No me mojes! ¡No me mojes! ¡La recreí! ¡Ah, tengo miedo hecho! ¿Te vas a llevarlo? ¡En serio, pa! Bueno, escúchame. Hacemos un corte porque ya no tengo más lugar en el celular para grabar. Y grabamos más tarde. Más tarde de noche. ¿Te vas a quedar ahí setadito? Sí, pero métete pa. ¿No estás aburrido? Ya está muy frío el agua para meter el cerebro. Es un... Es un... ¿Cómo se dice? Es un reto muy peligroso. Este, te puede hacer mal. Te puedes convertir en un niño pez. Hola, hijo. ¿Me voy a rendir? Bueno. Duraste casi diez horas. ¿Tenés frío? Mucho. ¿Quieres decirte algo a los chicos que te vean en los videos? Bueno. Si quieres un video más como estos. Nadando en la piscis. Eh... Suscribanse. Chau. No mandaste los saluditos. Ay, no. Decimos que yo no sé los saluditos. Bueno, ahí vamos con Astrid que los haga, ¿ves? Bueno.